Música 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 Y le haga cara a su madre, nadie se la cree esa cara Ahora resulta que no te salgo bien Mira, pa' que te acuerdes De la 3 de octubre, mi hijo Mucho Nos ha costado cada victoria Pero desde el sabor y la gloria Todo fue distinto a lo de ahora Cada tropezó por tu victoria Dice tu fuerza, ya paso firme Más tengo el barco Quería ser alguien en esta vida Y no lo de tanto Algo muy cierto Nunca Felices años sobre el vengancio La vida sola fue la balanza Dentro de mí yo tenía esperanza De que a todos me tiene el momento Y no le siento por ser honesto siempre de vos Pues tener fe de que iban a crecer A pesar de todo ¡Lengancio! 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 A pesar de todo